La Universidad Central históricamente ha aportado con acciones de formación científica de calidad, orientada con el cambio social de la sociedad desde la Reforma de Córdoba de 1918, que promovía los principios universitarios. En Ecuador se identificó la autonomía universitaria en 1940. La Universidad Central ejecutó la extensión universitaria con los sectores populares entre los años 60 y 70, aunque sin institucionalizarse. Desde la perspectiva de un enfoque transformador en el escenario de la Constitución 2018 y la Ley Orgánica de Educación Superior de 2010, el quehacer universitario se reformuló en conocimientos y metodología, con las demandas nacionales en la perspectiva de la vinculación con la sociedad. En el artículo 5 del Estatuto Universitario vigente, señala, la Universidad Central del Ecuador es una institución autónoma responsable que busca la prevalencia académica y de la investigación científica de calidad, que responde a las expectativas y necesidades de la sociedad con prospectiva al desarrollo científico, humanístico, tecnológico, de arte y de cultura. En este sentido, uno de los objetivos de la Universidad Central del Ecuador es alcanzar la incidencia en el desarrollo humano a través de sus programas de vinculación con la sociedad. En el marco de la trayectoria de la Universidad Central y la contribución de los procesos de desarrollo y las actuales normativas del reglamento de régimen académico, la universidad implementa una propuesta articulada de gestión en el territorio que se llama macro territorio. Esta propuesta se inicia con un diagnóstico comunitario y la capacidad académica de respuesta en proyectos interdisciplinarios, investigaciones, prácticas pre-profesionales, proyectos comunitarios, educación continua y servicios. Los macro territorios integran elementos de la docencia, vinculación e investigación. 1. Programa de proyectos de vinculación con la sociedad, espacios para la aplicación y evaluación del currículo. Un currículo contextualizado con la realidad del entorno social que incluye en forma secuencial la investigación formativa. 2. Programa de vinculación con la sociedad que integran las relaciones rurales, urbanas con un enfoque sistémico y participativo. 3. Programa de vinculación que articula la docencia, la vinculación y la investigación. 4. Programa de vinculación que fortalece los logros del aprendizaje de los estudiantes en pertinencia al perfil de la carrera, brindando al estudiante herramientas básicas para el desarrollo de capacidades y valores en entornos comunitarios. 5. Programa de vinculación que articula en sus proyectos las competencias de los gobiernos descentralizados en la parroquia, cantón, provincia y las responsabilidades de los órganos centrales de la política pública. 6. Se generan investigaciones útiles para la toma de decisiones del territorio. 7. Se ejecutan proyectos inter- e intradisciplinarios en el que participan estudiantes de varias carreras y de otras universidades para fortalecer procesos locales de desarrollo. La Universidad Central, a través de la dirección de vinculación con la sociedad, responde a las necesidades de la población a través de la propuesta Macro Territorios impulsada desde la Universidad Central a través de la dirección de vinculación con la sociedad. Es una propuesta articulada desde lo rural a través de los gobiernos parroquiales rurales, los cantones, las provincias y los órganos centrales. El doctor Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, presentó un informe ejecutivo de los programas y proyectos de la dirección de vinculación con la sociedad, periodo 2015-2018, en la sesión solemne celebrada por el 36º séptimo aniversario de fundación de la institución. El Honorable Consejo Universitario, el 6 de marzo de 2018, conoció la resolución número 0106-2018, del 10 de enero del mismo año, relacionada con la aprobación de la Comisión Académica, ad hoc, de los programas propuestos en los territorios para la vinculación con la sociedad y resolvió aprobar los siguientes programas. Programas de vinculación con la sociedad 1. Programa de los primeros mil días de vida del niño, niña y su familia en Pedro Moncayo 2. Programa comunitario para el desarrollo de la producción y emprendimiento Cantón Pedro Moncayo 3. Programa comunitario para la promoción de la vida saludable en el Cantón Cayambe 4. Programa comunitario para el impulso de la salud integral en los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquias rurales, Tocachi, La Esperanza, Tupigachi, Malchingui 5. Programa Universidad del Adulto Mayor 6. Programa multidisciplinario Campus Patrimonial UC 7. Programa de capacitación, cursos auxiliares de enfermería, barrios del sur de Quito 2018 8. Programa de democratización del conocimiento 9. Programa hospital general docente de Calderón 10. Programa Carchi 11. Programa paisaje cultural Zuleta como herramienta de desarrollo sostenible 12. Programa de vinculación con la sociedad para el fortalecimiento socioeconómico del Cantón Mejía 13. Programa Territorio Ancestral Waorani, Escuela Intergeneracional Waorani, Huñengan, Piquenani 14. Programa comunitario para mejorar la calidad de vida de la población del Cantón Arajun 15. Proyecto CIRS El programa en el Cantón Arajuno que se está llevando a cabo es un programa de conservación de la selva amazónica y el objetivo es elevar la calidad de vida de las comunidades, de las 26 comunidades que existen en el Cantón Arajuno utilizando los recursos de manera racional, conservando los recursos, la biodiversidad a través también de programas, por ejemplo, como es del turismo Aquí están integrándose las facultades de arquitectura en el diseño de infraestructuras tanto para estudiantes que realizan investigación, así como también para el turismo También la facultad de ciencias administrativas con el programa de economía solidaria la facultad de filosofía, la facultad de psicología, la facultad de biología con el diagnóstico de la diversidad vegetal y faunística existente en la zona y también hay el interés de otras facultades como son la medicina, enfermería esas facultades también están interesadas en realizar este programa en el Cantón Arajuno Hasta el momento el mayor impacto que se ha realizado es con la vinculación que se realizó del 6 al 26 de marzo del 2018 Allí ingresaron 33 estudiantes a 4 comunidades, que son las comunidades ecológicas de Pablo López de Oglán Alto la comunidad Schuar-Wuachente de nacionalidad Schuar, la comunidad de Pucarrumi, la comunidad de Xihuacocha en donde realizaron actividades más que todo relacionadas al turismo diseñaron senderos, elaboraron rotulación y esto ha despertado gran expectativa en las comunidades a la vez solicitaban que se continúe con este programa por esta razón se ha solicitado en otra comunidad que se llama la comunidad de Elenandi para que también envíen estudiantes a realizar este programa de vinculación para el mes de agosto está ya programado incursionar con el segundo grupo interdisciplinario que ingresarán a estas comunidades La Universidad Central en el Cantón Pedro Moncayo tiene tres programas uno, los primeros mil días y su familia el programa comunitario para el desarrollo del emprendimiento y la producción y el programa comunitario para el desarrollo de la salud integral estos programas van al rescate de los saberes ancestrales a la conservación de los páramos y lagunas desarrollo de la agroecología en la producción de sus productos tenemos 42 proyectos en la cabecera cantonal en Tabacundo tenemos 22 proyectos en las parroquias rurales están integradas 63 carreras, 1200 estudiantes y 120 docentes tutores en este momento estamos en el desarrollo de varios programas de emprendimiento rural y la implementación del centro rural de formación a distancia que está funcionando desde ya con las aulas virtuales en cada una de las parroquias el propuesto precisamente es que los jóvenes puedan acceder a la educación superior a la capacitación para ingresar a las universidades y a la capacitación permanente conectada a las plataformas de la Universidad Central estamos con un promedio de beneficiarios de 40 mil personas en los tres programas se hizo el programa en Pedro Moncayo porque Pedro Moncayo es uno de los cantones que tiene mayor pobreza y también mayor destitución crónica hemos trabajado como un piloto en Tabacundo, en las comunidades de Tabacundo el objetivo es apoyar o mejorar la salud de la madre, del niño y tratar de disminuir la prevalencia de desnutrición crónica infantil estamos tratando con agronomía también en algunos eventos que hemos hecho de las carreras o de la facultad de artes, de deportes se ha trabajado en los IBBs, actualmente estamos trabajando en algunas comunidades y se está teniendo el apoyo del Ministerio de Salud, del Distrito 17 de 10 con quienes trabajamos, tanto de ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos dentro de este proyecto hay algunas carreras que te enseñan por ejemplo cuando te hacen consejería de cómo alimentar al niño cómo tiene que alimentarse la embarazada cuál es la importancia de los controles prenatales cuál es la importancia del control del niño entonces en ese sentido hay cambios en la población que nosotros esperamos y también que la gente conozca cuál es la importancia de la salud mismo de mejorar su salud, de preocuparse por su salud que la gente acuda y que exista una prevención y que conozca cómo se tiene que prevenir y no esperar estar enfermos para acudir al médico o al hospital Bueno, la Universidad Central del Ecuador conjuntamente con la Facultad de Psicología, de Ciencias Médicas y la Facultad de Discapacidades se encuentra presente en el desarrollo de la parroquia de Calderón conjuntamente con el Hospital General de Docencia de Calderón y con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Calderón en el Hospital de Calderón con estudiantes que hacen prácticas e investigaciones estudiantes de psicología clínica, infantil e industrial y en el GAS en los programas y proyectos que desarrolla en beneficio de la población La Facultad de Ciencias Psicológicas apunta principalmente a fortalecer la salud mental de la población como un recurso estratégico para el buen vivir de las personas Este programa de vinculación tiene una metodología muy específica basada en cuatro principios el primero es la de generar un networking segundo es crear la multidisciplinariedad el tercero es la interinstitucionalidad y el cuarto es aplicar una metodología en el aprendizaje basado en la experiencia Con estos cuatro principios y con esta metodología lo que pretendemos con el programa es poner en valor los territorios en el Ecuador a través de su patrimonio cultural utilizamos una de las muchas herramientas que tiene UNESCO como es la de paisaje cultural hay una realidad socioeconómica muy importante en Zuleta es un territorio donde por una parte tenemos una hacienda y por otra parte tenemos la comuna les distancia apenas 13 metros de una carretera principal y estas dos realidades se convierten en un reto para conseguir el desarrollo sostenible a través de una herramienta de gestión como es el de paisaje cultural ¿Qué esperamos a tres años vista que ya vamos por el tercer año? Pues que este proyecto continúe y seguramente y ya podemos afirmar que este proyecto que nace como programa de vinculación también es un proyecto de investigación y por lo tanto nos va a permitir trabajar más años y tener más tiempo y también igualmente más recursos para poder desarrollar con éxito uno de los primeros expedientes de paisaje cultural que el Ecuador va a tener El objetivo de contribuir a los desarrollos de todas las actividades empresariales productivas del sector apoyadas en emprendimientos y procesos de gestión académicos dentro de la universidad y vinculados hacia el sector Están involucradas dentro de estas actividades las facultades de filosofía, agronomía, veterinaria, odontología, medicina Esperamos que se vincule la universidad con la sociedad en función de apoyar en todas las áreas que la comunidad requiere siendo estas las áreas productivas de cultivos de la misma forma en el área de turismo aportando con indicadores de gestión índices de evaluación de las actividades y sobre todo la participación directa tanto de estudiantes como de docentes en aquellas actividades de investigación que requiere la comunidad para poder resolver o poder gestionar muchas actividades y proyectos que ellos necesitan y requieren El objetivo del programa es que la UNESCO pueda declarar a la Universidad Central como Patrimonio Cultural de la Humanidad dentro de la categoría campus universitario Para esto lo que se requiere es armar un expediente UNESCO que es tener información varia de los tipos de patrimonios que existen en la universidad básicamente los patrimonios de tipo cultural sobre todo los documentales nosotros también tenemos colecciones que están ahora reposando en los museos de áreas naturales y en el Museo Santiana además de una serie de información histórica, bibliográfica, documental sean estos antiguas tesis de grado y documentos inclusive de la historia nacional Bueno, en realidad al ser un programa se tienen que involucrar varias facultades una de ellas es la facultad de arquitectura porque el componente campus universitario tiene que trabajar también desde el mejoramiento del espacio público porque una universidad campus universitario patrimonial debe también tener ciertas características de su infraestructura de espacio público cómo está constituido, cómo está conformado su infraestructura para los estudiantes y para la gente que pueda visitar la universidad como una de las metas de los objetivos y de los impactos que esperamos es tener inventariados todos estos bienes luego, al ser patrimoniales pues evidentemente se requiere hacer una promoción hacia el público para que vean qué es lo que se tiene acá por otro lado es que queremos mejorar el imaginario social de la gente que trabaja, que estudia y que ha salido graduada de la universidad central que sepan también que es necesario conservar ese patrimonio que se sientan parte de esa protección de los bienes que tiene la universidad central El objetivo de nuestro programa es el brindar calidad de vida al adulto mayor esto lo hacemos brindando las herramientas necesarias para que ellos puedan llegar a tener esa calidad de vida lo hacemos con la intervención de las facultades de psicología y de cultura física con estimulación cognitiva y motriz vamos a tener mayor concentración, atención, memoria, flexibilidad, mayor fuerza muscular y la forma como estamos trabajando hace que el adulto mayor aumente su autoestima tenemos como proyección también que se sigan uniendo otros profesionales con charlas por ejemplo del hospital del día de allí tenemos nosotros la nutrición es un programa en el que pueden intervenir otras facultades estamos esperando terapia ocupacional queremos hacer contacto con arte nos encantaría también la música así que estamos también esperando de otras facultades toda la facultad que se quiera unir puede hacerlo el objetivo principal de este programa es aportar en el fortalecimiento de la identidad de la comunidad de Toña Ampara de la nacionalidad guahorana de Ecuador esto logramos a través del diálogo de saberes entre obviamente los Winningham y los Pickenham que realizaremos en espacios interactivos y lúdicos de la zona las facultades que van a participar en este programa son la facultad de arquitectura y urbanismo la facultad de ciencias químicas la facultad de ciencias sociales y humanas la facultad de filosofía y letras y la facultad de cultura física bueno el impacto principal que se espera tener es propiciar un trabajo interdisciplinario entre estas dos generaciones los Winningham y los Pickenham así garanticemos obviamente la transmisión de conocimientos de estos sabios ancianos hacia las futuras generaciones pues esperamos que este programa sea obviamente realizado en la mayor medida posible del tiempo y que el aporte de las facultades sea de manera significativa para lograr nuestro propósito desde 2015 hasta la fecha tenemos terminados tres cursos de auxiliares de enfermería con enfoque intercultural y hemos terminado en estos tres cursos hemos dado el certificado de aprobada como océano de enfermería a 134 en total estudiantes el primer curso se desarrolló dirigido a la comunidad de Tandagua y que esperamos va a mantener su futuro trabajo especialmente en sus propias zonas el segundo curso fue dirigido a las comunidades carvesinas del cantor Pedro Bocayo a las parroquias rurales al 60 de las parroquias rurales el tercer curso que terminamos se dirigió a las parroquias rurales del cantor Bígito por ejemplo en Lloa y a barrios marginales del sur y ahora es que estamos realizando dos cursos a la vez el uno para nuevamente los barrios del sur tomando los barrios que no han estado en el primer curso y el otro es adquirido también para la comunidad de Baximilí el cantón Pedro Bocayo y en estos dos cursos tenemos al momento 66 estudiantes que aspiramos que terminan en diciembre y entonces tenemos 66 más certificados el proyecto de las parroquias comunidades que habíamos llamado nosotros mujeres campesinas certificándose como auxiliares de preferida y es necesario indicar que sí tenemos barrios también bueno el objetivo fundamental es ayudarle en el desarrollo socioeconómico del cantón precisamente que está alineado en las áreas productivas recordando que el cantón pues es un espacio básicamente productivo, agrícola, ganadero de nuestro país pues entonces estamos direccionados a ayudar en el mejoramiento de toda su actividad económica y también social a través de las diferentes acciones este es un convenio que se ha firmado ya en el año 2016 tenemos un tramo ya recorrido en cuanto al convenio firmado sin embargo es un programa nuevo entonces tenemos una proyección de a tres años y el impacto que pretendemos es mejorar los niveles de vida en salud en educación en el mejoramiento productivo en mejorar la calidad de vida del sector y de hecho aquí estamos trabajando en cinco grandes líneas una de ellas es la estrategia en el área productiva y económica del cantón ahí estamos alineando sobre todo todo el esquema de productividad de mejoramiento de la calidad de la leche de los yogures del sector ganadero, etc. la segunda línea es la propuesta articulada la gestión ambiental y es en donde vamos a hacer proyectos de mejoramiento del suelo de tratamiento de las aguas, etc. que ayuden y colaboren en el mejoramiento del medio ambiente de todo el cantón la siguiente línea está en el programa de comunicación social de integración y accesibilidad lo que queremos aquí es mirar cómo el cantón puede mirarse hacia afuera interrelacionarse todos los diferentes actores que participan el otro es el programa de fortalecimiento institucional para poner los pilares en la parte administrativa en la parte que es propio ya del GAP que puede ayudar en la organización interna y el programa de instrumentalización jurídica que está diseñado básicamente a la participación ciudadana y a formalizar ciertos temas legales que de pronto el cantón todavía tenga necesidad de hacerlo adicionalmente la estrategia en el área de turismo que es fundamental para conocer y hacer un recuento histórico de qué es lo que tiene el cantón cuál es su patrimonio cultural recordando también todas las actividades naturales que tiene el cantón entonces son cinco grandes líneas que tenemos acá y estamos trabajando en ellas pero creo que por ahora la que se está posicionando bastante bien es en el sector productivo el mejoramiento de lácteos y de sus productos y también en el tema de gestión ambiental y de mejoramiento de suelos eso es lo más importante hasta este momento La propuesta articulada en la perspectiva de los macroterritorios considera las necesidades multiescalares sentidas por los propios actores institucionales los planes de desarrollo y ordenamiento territorial PDOTES y la capacidad académica de la Universidad Central plasmada en la elaboración de proyectos interdisciplinarios investigaciones, prácticas preprofesionales educación continua, movilidad de estudiantes y docentes sobre distintas temáticas instrumentándose en los programas comunitarios de vinculación con la sociedad de vinculación con la sociedad de vinculación con la sociedad рок en la sociedad de vinculación con la sociedad de vinculación con la sociedad ya se hace cambiar la sociedad y hay 3,5 muy simple ucrètement